Esto es Welcome to Chepe, un episodio para los ticos Y también para las personas que no les gusta la atención Sí, sin la prensa, pero sí grabado Este episodio, aunque está lleno de noticias que nos deberían de preocupar muchísimo Tenemos que comenzar con lo positivo Como siempre, recuerden que si ven los episodios y suscríbanse Es súper importante para nosotros Si nos quieren mucho, dejen un like Y si siempre vienen, vayan a patreon.com No pasa nada oficial y dejen su apoyo Entonces, más Primero, hablemos del hecho que somos ticos Y que sea como sea, con los desafíos que tengamos Aunque no todo sea perfecto Vivimos con un nivel de libertad que muchísimos, muchísimos, muchísimos países se desearían Según un reporte de Freedom House, una organización de derechos humanos Nosotros ocupamos el puesto 37 de los países más libres en todo el mundo Y el tercer país en Latinoamérica Detrás de Uruguay y Chile Los países se clasifican entre libres, parcialmente libres y no libres Con una calificación entre 0 y 100 Y Costa Rica, con una clasificación de 91, está en país libre Obviamente se destacan escándalos, corrupción, violencia, crimen, etc Pero también se destaca nuestra estabilidad democrática La libertad de expresión, el Estado de Derecho, etc Ese año se cumplen 203 años de independencia Así que espero que hayan participado en los desfiles de faroles La antorcha y que disfruten un montón de todas las cosas que se hacen los 15 de septiembre En el canal tenemos un video especial que hicimos con la creadora Melanie Mora Sobre de dónde vienen nuestras tan particulares frases y dichos Que ya pueden ir a ver Y aquí en la descripción van a tener el link Y hablando de cosas icónicos, ticos Que nunca se nos olvide lo bueno que somos los ticos Desde Walter Ferguson hasta Franklin Chan Pasando por Sandra Kaufman Y Jettie Raventos hasta Keylor Navas y Claudia Paul Pero hoy específicamente por supuesto que tenemos que hablar de Sherman Witte Porque ganó medalla de oro en los Juegos Paralímpicos 2024 Y no, este no es el Welcome to Shep de la semana pasada Es que Sherman Witte trajo de vuelta a casa dos medallas de oro paralímpicas Y no solo eso, también viene con dos récords paralímpicos Sherman Witte no solo ganó oro y rompió el récord en los 100 metros El costarricense se lleva el oro Sino también en los 200 metros de 64 con un tiempo de 21-32 Sherman Witte, Witte porque eres el mejor atleta paralímpico del mundo Así revalidó su título como el mejor del mundo Porque ese fue el mismo momento en el que en Tokio 2020 ganó su primera medalla de oro Completamente increíble Witte y el resto de los paratletas que participaron llegaron al país el lunes pasado E hicieron un recorrido en caravana desde Alajuela hasta Escazú Donde dieron una conferencia de prensa Pero había un personaje que no podía esperar Pero antes de enseñarles a este personaje Felicitemos a todos y todas nuestras paratletas por dar su máximo esfuerzo en París A Diego Quezada quien lastimosamente quedó descalificado por problemas técnicos Pilar Riveros quedó en la posición 17 en todo el mundo y rompió un récord nacional Paola Arana número 18 en el mundo Andrés Molina en el séptimo lugar Camila Hace en el lugar 15 del mundo Ernesto Lobito Fonseca séptimo en el mundo también Y José Pablo Gil quien topó con un gran oponente en la primera ronda Pero aún así logró hacer un gran partido y ocupar el puesto 33 en el mundo Increíbles todos de hecho Pienso tiene un podcast con este tenista que les decía José Pablo Gil Donde cuenta su inspiradora historia Que pueden ver después de este episodio Se los súper recomiendo Y bueno como todo siempre se tiene que tratar de él La primera cara que vieron estos pobres atletas a la aterrizar fue Don Sherman Isidro Guti Que honor conocerlo señor Me dijeron que usted me podía necesitar ayuda con las valijas Así es que vine Bienvenido Lo bueno es que no lo hizo con la prensa Solo con alguien de prensa de casa presidencial Grabándolo y con micrófono pegado y todo Qué salvada ¿no? Qué dicha Sherman dijo que había sido una motivación que lo recibiera Chávez Así que pues qué dicha Aún cuando una pueda juzgar la manera con la que lo hizo Y como tal vez podría dejar brillar a él un poco más Ya saben por lo menos dejar a atrever Ahora esperamos que esto no se quede en una movida de relaciones públicas Y que el presidente se mueva hacia No sé O sea se me ocurre Aumentar los recursos y presupuestos a los atletas y para atletas Y las organizaciones que motivan el deporte en el país Se me ocurre Sí Pienso Pero vamos a esperar sentados Eso sí Inclusive Witty en la conferencia de prensa posterior a su llegada Mencionó que la falta de infraestructura Es lo que más complica que salgan más atletas en el país Cito Tal vez con más instalaciones podamos ayudar a que surjan más deportistas Además por ejemplo en su caso Lamenta tener que haber salido de limón Para poder siquiera empezar a entrenar y formarse a lo que soy Pero saliendo de esto Pasemos a la densa realidad nacional ¿Qué cosas? Al igual que comencé el episodio la semana pasada Tenemos que pasar de súper orgullo que son todos nuestros y nuestras deportistas A la decepción Que son nuestros políticos Tal vez Sí Les cuento Esta semana que pasó Luis Amador acudió a la fiscalía el jueves pasado A declarar en el caso de las posibles irregularidades en el arreglo de la pista de aterrizaje del aeropuerto Daniel Quiroz de Liberia Caso por el que fue despedido en marzo de este año La solicitud de declararla hizo Amador y legalmente no podemos saber mucho más al respecto Por la etapa en la que está la investigación Así que X Sin embargo Amador sí fijó esto Esto es un asunto de larga data ¿verdad? Viene Eso no ocurrió en marzo El presidente está enterado y sabe de las diferentes cosas que vienen aconteciendo desde el año anterior Etcétera, etcétera ¿verdad? Lo que pasa es que su estilo es buscar una excusa Y usar esa excusa para quitarse de encima a la persona Vean ustedes lo que ocurrió con la marcha de la diversidad si no me equivoco Buscó una excusa y quitó al señor comisionado Siempre hay una excusa Al final nada nuevo Creo que todos estamos muy conscientes de que eso es lo que está pasando en el Poder Ejecutivo No quiere decir que Amador no hiciera algo mal Para nada Pero quiere decir que al menos por eso no es la única razón Sin embargo aquí es donde se podría poner interesante Posterior a declarar ante la fiscalía Atribición reveló unas conversaciones que son presuntamente entre Amador y otras personas Que no se conoce su identidad Y si fuesen ciertas nos deberían dejar bastante alertas Y ojo que si son ciertas es muy importante De hecho Amador dijo unos días después de hacer públicos estos audios Que quería, cito, dejar en claro que no reconozco la legitimidad de los audios En donde supuestamente se escucha mi voz Además consideró muy conveniente que los audios salieran un día después de que declaró frente a la fiscalía O sea, no sé yo Si él hubiese salido a decir que sí era él en los audios porque son bastante pesaditos No lo hubiera hecho Primeramente hablan de cómo evitar el apoyo de Rodrigo Chávez Y bueno, muy preocupante Hablan de cómo frenar toda esta cuestión de la ley Jaguar Y aseguró que le había enviado un mensaje a Rodrigo Arias Presidente de la Asamblea Por medio de una hijada Pero por lo menos dice que no había tenido respuesta Sin embargo dice que él tiene otra idea Pero ustedes saben que la constitución política Dice que la Asamblea puede remover un presidente que mentalmente es inestable ¿Verdad? Entonces la Asamblea no podría Y por lo menos torear O habría que ver quién Más tanto de una valoración o algo por el estilo Y tratar de joderlo con base a la rotación A los personales, a las decisiones y los calentonazos Podría mandar a Virgen Popular No sé ni qué decirles Primero, qué asco de política Siempre, esto como de no hacerme a mí mismo quedar bien Si no hacer al otro quedar mal ¿Qué pasa aquí en todo el mundo? ¿Verdad? No es solo acá Pero segundo, dejemos claro que si estos audios fuesen reales Esto es algo sumamente peligroso Es un futuro candidato presidencial Viendo a ver cómo saca el presidente actual del país del poder Utilizando la Asamblea Legislativa Inclusive el mismo Rodrigo Chávez le dijo a Colombia Que esos audios confirman la necesidad de sacar O que yo tuve de sacar a Luis Amador del gobierno Antes de que hiciera daño Además aseguró que en los audios llama abiertamente a un golpe de estado La definición de golpe de estado es una destitución y sustitución Por la fuerza u otros medios inconstitucionales ¿De quién ostenta el poder político? Y ok, aunque en este caso no se esté dando la sustitución Sí se estaría buscando la destitución manipulando a la constitución política Y eso debería ser clave información para las votaciones del 2026 Si fuese cierto ¿Por qué? A Chávez le sale muy bien que salieran estos audios en ese momento Sí, obvio ¿Eso hace que sean falsos? No sabemos Amador dice que son falsos Y realmente ahora solo podría confirmarlos Algunas de las personas se le han llamado Tal vez esta semana les habría traído un poco más de info a este tema Si Luis Amador se hubiese presentado comparecer a la asamblea como le tocaba Pero no lo hizo por compromisos laborales Según defiende Amador Él estuvo en el país el jueves antepasado Para declarar frente a la fiscalía Eso que les cuento Y ofreció comparecer ese día también frente a las diputaciones Pero le negaron la solicitud Y lo mantuvieron para la fecha que estaba Que era el lunes 9 de septiembre Fecha para la que él ya debía estar de vuelta trabajando en Canadá Y además aseguró que los y las diputadas No quisieron que se hiciese de forma virtual Es lo que dice él Solo que después de esto Los y las diputadas de la comisión Aprobaron llamar a comparecer a Luis Amador de nuevo Y en caso de no acatar el llamado Solicitarle su apoyo a la fuerza pública O bien valorar la colaboración con la Interpol O la Real Policía Ganado O sea el MAE va a venir porque va a venir Por las buenas o por las malas Pero va a venir Y ahora sigue poniéndose peor Con estos políticos Y me pone súper triste Tener que contarles esto Justo el día que deberíamos de estar celebrando a Costa Rica Porque ¿Qué piensa cada persona del mundo cuando se dice Costa Rica? País verde, país bonito, naturaleza, armonía, paz, etc. ¿Qué realmente está pasando? El Sistema Nacional de Áreas de Conservación El SINAC Y el Ministerio de Ambiente y Energía El MINAE Están probando qué tanto le pueden jalar la cola al gato Antes de que los aruñe Ya casi La verdad, yo creo Hemos hablado en diversas ocasiones Acerca de lo que está pasando en Gandoca Manzanillo 2019 La Sala Cuarta le pide al SINAC Recuperar O sea como agarrar 188 hectáreas del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo Y agregarlo ahí Nadie lo hace Empresarios comienzan a aprovecharse Entre ellos Alan Pacheco Dent Quien está bajo investigación Por aparentes irregularidades En la obtención de permisos Entre las dudas Porque es BFF de Rodrigo Chávez Ex vecino Visitante Recurrente Casa Presidencial Y fiestas de trabajo Y de campaña En las fincas de él ¿Ok? Varias cosas Incluso esta semana Intentaron preguntarle a Chávez Cómo es que Pacheco Entra a Casa Presidencial A una reunión El 9 de abril Y obtiene los permisos El 12 de abril Tres días después A lo que Chávez Procede a echar a los periodistas Y no permitirles hacer repregunta Exacto Es una repregunta La información que usted me dio Doña Laura Es de cámaras Que han expresado Su anuencia O la necesidad Del proyecto De jornadas 4-3 Usted no me respondió Cuáles empresas Han expresado La necesidad De ese proyecto O si no ¿Pero qué parte no entiende De la respuesta Que le hemos dado Que no le vamos a dar Adicionalmente No hay adicionalmente No hay adicionalmente Nada más Exacto Retóricamente Don David ¿Qué parte no entendió De la explicación? Voy a apoyar Y usted doble check Usted necesita Cuádruple check Muchas gracias Y el que sigue Seguimos con Don Danilo Chávez De la reacción ¿Ya hizo la repregunta? Es que no ha hecho La repregunta Sí señor Adelante Don Danilo Por favor Seguimos con Danilo Chávez De el periódico De la nación Por el respeto Al señor colega Que sigue Señor David Con mucho gusto También le podemos Consultar por escrito Don Danilo Don Danilo Cuádruple check Todo un tema Que va a hablar Ahí de libertad De prensa Que él Tanto jura Que tenemos Porque él Da conferencias De prensa Cada semana Pero Verdad Mucho que hablar Ahí Le tiró a las escoltas Encima Y hasta A un ministro Que bueno Que intimiantes Ellos A nosotros A nosotros Ni siquiera Dejan entrar A casa Presencial Bueno Después de que Comienza una tala Masiva en el refugio Se levantan Todas las alarmas El ministro Dice que no Que todo se va a ver bien Que esas hectáreas Ellas no forman parte No forman parte Del refugio Sale la sala cuarta Recordarle que si no Forman parte Es porque no las han Incluido formalmente Pero que hace cinco años Ordenaron que lo hicieran Chávez solo continúa Diciendo que nada Está pasando Que se está exagerando Todo Que todo es culpable Ariel Robles Que esté haciendo Bochinche Etcétera Etcétera El ministro dice Que todo está bien Que Pinky Promise Que él lo asegura Y entra el ministerio público Allana la municipalidad De Talamanca Y el SINAC Detiene a funcionarios De la institución Y al AMI BFF Chávez Se dan cuenta Que la barra Es más grande Y allanan un montón Más de lugares En relación a una investigación Del plan regulador De Talamanca Y por ahí vamos Más o menos Todo eso ya lo habíamos hablado ¿Qué pasa ahora? Sale a colación Un pequeño tema Llamado el convenio De Ramsar Del cual Costa Rica Es parte Un convenio internacional Justo para protegernos De que esto pase El objetivo del convenio Es cito La conservación Y el uso racional De los humedales Y cubre 12 sitios Protegidos en Costa Rica Y aquí no adivinan Cuál es uno de esos sitios Sí El sitio donde están Dos fincas del empresario Y estas 188 hectáreas Y ya esto no es Solo como Ignorar las a la cuarta Y ya nos acordamos Aquí adentro Que bueno De paso les cuento Que igual tú Que salidas a la cuarta Esta semana Confirmar que el Minada Está desobedeciendo E incumpliendo La directriz del 2019 Por lo que si no lo arreglan ya Se les podría acusar Del delito de desobediencia A la autoridad Pero volviendo al Ramsar Nos damos cuenta De lo muchísimo Que claro Que quiere Arreglar todo este asunto Que en vez de correr Y poner todo en orden Para que no se haga Un escándalo internacional Mucho más pesado Lo que hizo fue solicitar Actualizar el mapa Ramsar Para quitar justamente Esas 188 hectáreas Así de fácil ¿Verdad? Como solo Avisarles que vamos a quitar 188 hectáreas Porque me da la gana Slash Porque a Miami Tiene dos fincas ahí Tal vez Pero por lo menos No todas las personas En el mundo apestan Y tras esta solicitud Aparece Jacqueline Rivera Wong En el momento Directora del Programa Nacional De Humedales Y le dice No N O Porque claramente No es correcto Sin embargo Cuatro días después Como la directora encargada De conservar los humedales No quiere Desconservar los humedales Primero Porque esas 188 hectáreas Deberían de estar Y segundo Porque obviamente No es solo como Avisarle al convenio internacional Que vamos a usar 188 hectáreas Porque nos da la gana Entonces ¿Qué pasa? Cuatro días después La sacaron de su cargo Hagamos un recap La sala pide incluir 188 hectáreas En el refugio Nadie le hace caso Después le dan Permisos de construcción Al BF de Chávez Dentro de esas 188 hectáreas Por ejecutivo Dice que todo está bien La sala Del Ministerio Público Salen a decir Que de hecho Todo está mal Al ministro Y al presidente Les vale Y sale a colación Un acuerdo internacional Que nos podría meter En problemas Porque ese sí Tiene incluidas Las 188 hectáreas Entonces la solución es No No proteger Las 188 hectáreas Que nos dicen Las autoridades Sino quitarlas Del acuerdo internacional Le han cargado Medales Le dice que así No funciona Entonces La quita Al puesto Alguien me explique O sea ¿Cómo se defiende esto? Porque yo quiero escucharlo Tengo la mente Sumamente abierta Para que ustedes Me intenten explicar Qué está pasando Y cómo podría No oler mal Porque sí Es un desorden Pero ¿Y qué más? Como que algo más De feo está pasando ¿Saben? Creo que nadie puede Tener dudas de eso Pero bueno Hasta acá el episodio Del día de hoy Muchísimas gracias Si llegaron hasta acá Y escucharon todas Estas noticias No tan positivas Muchas gracias Por querer informarse Con nosotros Y como siempre Nos vemos El próximo domingo El próximo domingo